La 42ª edición de la Feria del Libro de Acoruña se celebra como todos los años del 1 al 10 de agosto en los Jardines de Méndez Núñez, organizada por la Federación Gallega de Libreros de Galicia, a la que además concurren expositores de otras comunidades autónomas. Esta muestra cultural cada año nos brinda la posibilidad de curiosear entre miles de libros, así como de adquirir la obra del autor que estamos buscando a mejor precio. Gracias.